Hola chavales, bienvenidos a la quinta MOAB, quinta MOAB de Porirori Con nada más y nada menos que con la escopeta striker Ya veis, una escopeta para conseguir la MOAB Y aparte este gameplay tiene datos que hace que se te pongan los pelos del sobaco de punta 76 solamente con arma Menos una baja que es de la PP90, que sigue siendo un arma Una PP90 que me pillo del suelo Y 6 bajas de la MOAB, chavales Estoy jugando en dominio, no guerra celeste, sino dominio normal y corriente En Arcade, jugando con una escopeta Y bueno, más datos, espeluznante Racha de 43 solamente con arma Me quedo a 7 de la segunda MOAB Pero esta segunda MOAB en una partida ya va en serio No es como el glitch que me salió de potra O sea que me quedo a 7 de una segunda MOAB Y consigo la MOAB con la escopeta O sea, la verdad es que es para cagarse Tenía muchas ganas de conseguirme la MOAB con una escopeta Y la verdad es que estoy muy contento de haberlo conseguido Ahora hablaré durante todo el gameplay de cómo la he conseguido Y si queréis conseguirlo también, aunque tela para conseguir De cómo hacerlo Y bueno, antes de eso voy a deciros que paso ahora solamente al principio Un cacho de unos 30 segundos como mucho que van a ser a cámara rápida Porque como veis aquí parece que voy a ir ya Ya voy enciclado para la MOAB Pero no es así, o sea, yo os digo que aún así soy bastante desgraciado Como ya sabéis Pues cuando me quedan como 7 o 8 para la MOAB Ahora con esta racha que llevo ahora Me tiene que matar un ataque silencioso Ya os digo que soy un pichón Eso me pasa muchas veces Esas cosas que estás tan tranquilo Y te queda poco para la MOAB Y te mata un ataque silencioso O un Predator Porque estás cerca de tus compañeros y el Predator No te ve a ti, pero a ellos sí Y te mata y te cabreas y te cagas en todo Pero bueno Estoy jugando ahora sí con la Striker Cosas que le pongo a la Striker Después de probar varias combinaciones y eso Con la combinación que me la he sacado Que parece ser es que es la mejor Es la Striker con cargadores ampliados Y la ventaja de daño O sea, nada de ponerle los accesorios ni nada de eso Cargadores ampliados La empuñadura no hace falta Porque casi siempre estás desde la cadera Así que cargadores ampliados Y la ventaja de daño Que es que hace que las balas quiten más vida Y luego de tus ventajas normales Pues carroñero Porque la verdad es que las balas de la Striker Se gastan bastante prisa O le he hecho el placaje rumbi Carroñero Luego de la segunda ventaja De la que es de color rojo De la de color azul Carroñero De la de color rojo Os ponéis delineador De la de color amarillo Os tenéis que poner Puntería estable ¿Vale? Y intentar tenerlo todo en pro Por si conseguís asistencias Que con la Striker es poco probable Porque o te lo cargas Fijo, fijo O es muy raro No sé, que esté el enemigo muy lejos Así que El carroñero Porque las balas se gastan bastante rápido Luego Ah, bueno Antes de seguir Veis que he puesto el radar El radar ahí Creo que se consigue al nivel 78 Por ahí Y ese radar ahí Que es un radar portátil La verdad Es que Es el punto que yo he encontrado Mejor para este mapa Que a lo mejor me estoy equivocando Y eso Porque yo que sé Yo no analizo mapas Ni nada de cosas de esas Pero ese mapa ahí Ese ahí Quiero decir Ese radar ahí Bueno, aquí Un momento que me viene uno Por cada lado de la escalera Me lanzan granadas Me consigo cargar a uno No sabemos por donde viene Y al final Me lo cargo, chavales Bueno, asistencia Cuando la comoda baja Da lo mismo Y eso Lo que decía Del radar portátil ahí La verdad es que es súper terco Porque controlas Los que pueden ir Hacia Por el pasillo de abajo Hacia C Los que pueden ir Por el pasillo de abajo Y luego subir unas escaleras Para ir a A Los que te suben a ti Si estás aquí donde estoy yo Puedes controlar A los que te suben Por estas escaleras Donde estoy yo ahora Y lo sea Más o menos tienes Las Prácticamente Aunque A esté lejos La zona La zona que va abajo No es un No es un perráneo Bueno Oh Bueno, bueno Que por qué Que por qué Lo que les he hecho ahí A estos puercos No han sabido matarme Lo que quiere decir La zona que va Pues en el piso En el piso del suelo O sea Donde no es un piso Me cago en la leche Me entendéis Allá justo debajo De donde estoy yo ahora Controlas esa zona Para ir para A La zona de B Más o menos La controlas por vista Y controlas tampoco Que no te venga nadie O sea Radar portátil ahí Si sois más o menos Ese nivel O no queréis A de prestigio No sé qué Os lo recomiendo Si queréis conseguir la mod En este mapa Pues eso Tirar un radar portátil En esta esquina Que además está muy bien Porque Si lo ven los enemigos A no ser que tengan Lo que sea El informe de situación O algo así No lo van a destruir Y Vale Lo que decía Entonces la ventaja De color azul Carroñero La ventaja roja Línea duro Y la otra ventaja Putriestable Carroñero Porque se gasta Es que voy a tope Voy a tope chavales Y luego la engorilada Cuando me Cuando cojo la moto Es cuando Cuando consigo la MOAB Que yo Porque yo ahora Un poco antes Para conseguir la MOAB Había un poco más Más precavido O sea Tenía Quería tener más cuidado Pero cuando consigo la MOAB Digo Oh ya la he conseguido Entonces empiezo a ir a lo loco Y aún así no me matan Entonces me quedé Me quedé flipado Aquí al rojo Veo chavales La verdad es que tengo suerte Sego suerte Entonces me vengo aquí A cubrirme Y digo A ver que es ese ruido Ya viene un ataque silencioso Otra vez Digo Como me mates Para cagarse Veo que No hay mucha protección Por ahí Pero aún así No me mata Espero aquí un poquito Para lo que es controlar Un poco la situación Porque no hay ni radar Ni nada Entonces no te das cuenta De nada Y Lo que decía Carroñero Porque se te gastan Las balas Muy rápido Luego Línea dura Porque así es una racha Menos De conseguirle Las ventajas De especialista Y puntería estable Porque si la tenéis Pro Sacas el arma Más rápido Después de sprintar Y Y aparte Como casi siempre Estás disparando Desde la cadera Es muchísimo mejor Y preparad chavales Aquí viene la MOAB En yo que sé Un par de segundos Pero atentos Cuando consigo la MOAB ¡Apaga! Ahora Me hacen un Un PYM Entonces no puedo sacar La MOAB Pero aún ahí Está súper feliz En plan Otro placaje Rugby Matamos a todos Ya soy loco perdido 50 segundos O sea es que es conseguir La MOAB Y un segundo después Me tiran un IEM Y yo Me caco en la leche Como se acabe la partida Me caco Y aún así Ya veis que sigo yendo Lo loco Y la MOAB Tiene que esperar Un ratito más Pero aún así Sí que la acabo tirando Y me hago una multi kill Y lo gracioso Que cuando la tiro Es que Un compañero mío Tenía un ataque silencioso Y mi MOAB Se los quita Se los quita a todos A todos su ataque silencioso Entonces no mata ninguno En esta partida estaba jugando Con un amigo Que no me ayudaba A sacar la MOAB Ni nada Él iba a su rollo Pero quiero mandar un saludo Estonia Gaz Y que hay que esperar 15 segundos Entonces espero chavales Que por favor Ya que os he conseguido No sé si hay alguna persona Que más lo haya hecho Seguramente a lo mejor Sí Algún inglés o algo Pero que yo sepa Si eso no hay Que han conseguido la MOAB Con una escopeta Así que por favor chavales Aunque puede que parezca Muy pesado ahora Pero me encantaría Llegar por lo menos En este vídeo Ya que me he esforzado Tanto para conseguir Este gameplay Llegar a los 500 likes Con el apoyo De cada uno de vosotros Porque sería una pasada Que en un vídeo así Tuviese una muy buena respuesta Por vuestra parte Y sé que muchísimos de vosotros Siempre me apoyáis Múltiplo Baja Que bonito Luego aquí me hace Un compañero mío El IEM Me quedo mirando a la pared Me había cegado Completamente a mí Unos segundos Pero ahora os digo Por favor Si no soléis darle al like O lo que sea Pues sería una pasada Que por lo menos En este vídeo Me mostráis vuestro apoyo Dándole al like Y favoritos también Si sois tan amables Que yo sé Perfectamente que lo sois Por eso yo os lo quiero Recordar y pedirlo Porque la verdad es que Es un gameplay Alucinante chavales A 7 bajas de la MOAB Más de 60 bajas Solamente con la escopeta En una sola partida Y la MOAB La MOAB con escopeta Poca gente lo hace O a lo mejor ninguno Así que espero que os ha gustado El gameplay Suscribiros Si acabáis de este vídeo Soy por Irori Dejar un like Mis favoritos Pues si no sabéis Que es un like Y si me gusta Que me lo preguntaron Una vez uno Y un saludo chavales Y hasta luego Os prometo Que subiré más MOAB Y sois los mejores Hasta luego máquinas Os quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!